Por la mañana, son pruebas de amor, de este corazón que te ama Con ellas te mando, amor y tenuda, y que Dios te guarde Hermosa criatura, eres toda mi ilusión Te traigo estas flores, porque no encontré palabras Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son dos mil de tu puto, a tu belleza encantadora Son paquetón de tu frente, y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, mi alma suspiro, y ya me respiro Pa' seguir soñando, que es mío tu corazón ¡Viva México señores! Te traigo estas flores, porque no encontré palabras Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son dos mil de tu puto, a tu belleza encantadora Son paquetón de tu frente, y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, mi alma suspiro, y ya me retiro Pa' seguir soñando, que es mío tu corazón Te traigo estas flores Gracias